¡Muy bien gente! Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez es lo que tantos pidieron, lo que tantos esperaban, un nuevo video de las modificaciones de las armas cuerpo-cuerpo. Aplastacraños. El aplastacraños aprendí algo nuevo mientras estaba elaborando las modificaciones porque tuve que crear un par y vi que había algo interesante. Lo van a ver en el videito ahora cuando vayamos, pero van a ver que no es todo tan intuitivo como uno pensaría. Así que gente, ¡vamos con el video! ¡Muy gente! Aplastacraños. Tenemos modificaciones básicas importantes. Primero, sin modificación, 45 de daño, 0,7 de velocidad. Después, con la modificación, la primera, la que aumenta la velocidad de ataque, tenemos a 43 de ataque y 0,8 de velocidad. Fíjense que aumenta una décima de segundo. ¡Se nota! ¡Se nota! Más cuando estamos hablando de décimas. Después le ponemos la cabeza ligera. El mango de hierro no aporta tanto, ahora irán viendo. Después tenemos la cabeza ligera con el mango de carbono, que tampoco aporta demasiado. Los mangos no son tan importantes en esta modificación. Después tenemos la cabeza pesada, que es igual que este, pero con menos velocidad y dos más de daño. Después tenemos la cabeza a cero, que fíjense hace 50 daños y 0,6 de velocidad. Y la almadena hace 50 daños y 0,6 de velocidad. Las diferencias no son grandes y ahora van a ver que no son tan importantes las diferencias. Muy bien, vamos a ver esos excels. Muy bien, empecemos viendo la cabeza de refuerzo. No, descartada. Solo suma durabilidad y peso, y el peso es malo que lo sume. No, descartada. Ni vale la pena, no existe la primera modificación. La cabeza es ligera, baja el daño y diría, bueno, baja el daño es mala. Pero, sube probabilidad de crítico, sube velocidad, baja la durabilidad. Pero la durabilidad no importa tanto, porque al bajar la durabilidad son, ¿qué? Dos tiros, dos golpes. Y el plaza de carnes tiene como 40 golpes. Alrededor de 40 golpes tenía, no me acuerdo ahora. No, no cambia mucho. Y aumenta el daño crítico. Baja el peso. Y yo la pongo entre las top. Ahora van a ver por qué. Cabeza pesada. Es la que ya les mostré. Que es esta. Esta es la ligera. Esta es la pesada. Esta es la de acero. Y esta es la almadena. Para que vayan viendo. La cabeza pesada aumenta el daño. Baja velocidad. Bastante baja. Baja dos. Sube durabilidad. Sube el peso. Si tienen las materiales para crearla. Y quieren más daño. Dos de daño. Zafa, supongo, ¿no? Después tienen la cabeza de acero y la almadena. Acabo de darme cuenta que dice almadena. Así que lo estuve pronunciando todo el tiempo mal. Debería haber parecido un estúpido. Debería haber parecido un idiota. La cabeza de acero y la almadena. Fíjense que suben el mismo daño. Bajan la misma velocidad. La durabilidad sube un poco más con la almadena. El peso sube más con la almadena. Pero la almadena sube probabilidad de crítico y daño crítico. ¿Cuál es el problema de esto? Que en un arma de golpe triple. La probabilidad de crítico es muy baja. Ustedes no van a estar dando golpes. Golpes, golpes, golpes. Para generar críticos. Van a ver que no hay mucha diferencia. Entre la cabeza de acero y la almadena. Porque los críticos de la almadena son cada mil años. Tardan. Tardan los críticos. Pueden gastar toda el arma. Y sacar uno o dos críticos. Que a discreción de cada uno. Después vayamos a los mangos. Tenemos mango de roble, de hierro, de acero y de carbono. Roble descartado. Pide roble por un poquito más de durabilidad. Que se debe hacer dos golpes. Mango de hierro no pide tanto. Así que está bueno. Suma dos de durabilidad. El mango de acero ya es otra cosa. Ya pide acero. No me convence mucho. No solo pide acero el mango de acero y el de carbono. O sea, el de carbono no pide acero. Pero estos dos mangos piden compuestos de carbono. Y son caros. Así que fíjense bien. Si realmente quieren ese daño crítico y probabilidad crítica. Que suma el mango de carbono. Que no es gran cosa. Pueden quedarse con el mango de hierro el resto de sus vidas. O al menos que tengan compuestos de carbono de sobra. Y lo hagan. Muy bien. Pasemos a lo que pide. Muy bien. En las masas. En la cabeza. Tienen. Placa de hierro. Adhesivo. Ladillo de piedra. Para nada. Cinta. Para nada. O sea, el primero está descartado. Placas de hierro. Piden los siguientes. Irónico que la alma de nano pida. Hmm. Interesante. Es extraño que la alma de nano pida hierro. Si. Tremendo coso. No sé de qué estará hecho. De aluminio. Porque pide 10 placas de aluminio. Y 4 placas de acero. Así que nada. Fíjense que pide pieza de fábrica. Las piezas de fábrica sí. Eso es caro. Ahí es donde le decía. Cabeza de acero al madera. Eh. No recomendaría hacer la cabeza de acero de una. Recomendaría esperar al madera. Pero si no le sale. Porque es azul. No le sale. No le sale. No le sale. Se cansaron. Y tienen la cabeza de acero. Pueden hacerla. Aumenta 50 el daño. Es un buen número. El golpe triple debe sacar unos 147. Ahora lo vamos a pre-testear. Y piden martillos. Fíjense que piden muchos martillos. La cabeza de acero al madera. Y después nada. Adhesivo y lo de siempre. Nada elaborado. Llaves inglesas pide la cabeza ligera. Así que nada. Van a tener que usar llaves inglesas. Pasemos a los mangos. Mango de roble. Descartado. Pide roble. No vale la pena. Por lo poco que da. Después tiene el mango de hierro. Que pide cinta. Llaves inglesas. Así es lo más costoso. Pide placas de hierro. Adhesivo tornillo. Bla bla bla. El mango de acero. No gracias. Mango de acero. Pide cuatro compuestos de carbono. Y no da grandes mejoras al mango de hierro. Así que si tiene el mango de hierro. Les alcance sobra en los demás. Y el de carbono. Sí. Ese es un poco mejor. Ya pide plástico. No sé por qué pide tanto plástico. Está hecho de carbono. Así que gente. Fíjense. Mango de hierro. O mango de carbono. En función de lo que tengan ustedes. Muy bien. Vamos a hacer una última vista. En la mesa de modificaciones. Muy bien. Aquí estamos. Como ya estamos. Como ya les dije. La primera cabeza. Es un asco. No la hagan. Solo suma poquititos de habilidad. La cabeza ligera. Baja el daño. Sube velocidad. Es linda. A mí me gusta. Esta cabeza. Está buena. Si no tienen otra. Y quieren hacerla. Yo qué sé. Tampoco es tan mala. Tampoco pide tanto. Como decir. No, no, no. Lleguen. Esta sí pide cosas. Pero fíjense. Que el daño. Es el mismo. El de la almadena. Solo sube un poquito más. El problema. El problema crítico. Y la durabilidad. Es un poquitito. También. O sea. La diferencia entre esta. Y esta. No es gran cosa. No es gran cosa. Para que esta sea azul. Y esta sea gris. Ah. Y antes de que me digan. Ah. Sí. No. Y la modesta. Que tiene habilidad. No. No existe. Gente. No existe. Cuando exista. Le haré video. Fíjense lo que sube. Probabilidad crítica. Lo que baja daño. Esta baja esto. O sea. Que debe meter como 40. 37 de daño. 35 tal vez. No lo sabemos. Veremos. Todo eso aumenta de velocidad. Esto es. Una décima de segundo. Ahora que me acabo de dar cuenta. Esa barra enorme. Así. Es una décima de segundo. No más. Qué flash. Y después. Tenemos. Este mango. Que sube. Poquitito durabilidad. Este que sube más. Que es el que recomiendo. El mango de hierro. Este. Sube más todavía. Pero no lo recomiendo. Porque pide carbono. Y no es el mejor. Si van a gastar carbono. Háganse el mejor. Que es este. Atractivo tiene. Tiene la misma durabilidad. De mejora. Pero este da probabilidad crítico. También. Si van a gastar carbono. Háganse el mejor. Es un mango. La durabilidad no es tan importante. El daño. Y la velocidad. Pero la probabilidad crítico. También es importante. Porque este poquitito. Hace que cada uno. De cada 40 golpes. Metan un crítico. Así que vamos a testear. Todo esto. Y no es un enfermío. Vamos allá. Muy bien. Ya nos vinieron a saludar. Quiero que escupa. Así lo puedo esquivar. Vamos. Bueno. Quiero que escupa. Así lo puedo esquivar. No le esquivaba nada. Deja de escupirme. Vamos a matarlo con esta. Esta es la de DPS. Así. Armas de DPS. DPS y básica. Vamos a ir testeando así. Vamos a empezar. Bueno. La básica la conocen todos. Ahí está. Que venga uno. Eso es lo que yo quería. Testear el DPS. Fíjense. La velocidad con la que pega. La básica. Vamos a hacer tres golpes. Para que vean la diferencia. La velocidad con la que pega. En DPS. Fíjense que. Cambia. Se nota. Yo lo noto. 68 de crítico le metió. Y yo pensé que iba a tardar un huevo. Oh. Yes. Qué buena onda. Le metió 68 de crítico. Y yo quería decir. Voy a tardar un huevo en encontrar un crítico. Para mostrarles. Qué buena onda. Pero es muy raro que meta críticos. Eso sí que fue una suerte. Fue mucha suerte. Si ustedes quieren usar el aplastacráneos como arma de DPS. Tienen que llevar estas combinaciones. Cabeza ligera y mango de carbono. O cabeza ligera y mango de hierro. Pero fíjense que el crítico fue sin mango de carbono. Impresionante. Vamos a traer otro más. Este tiene mango de hierro. Vamos a este. Tiene más probabilidad de crítico. Ahora vamos a matarlo todo. A ver si me da. Otro crítico. No olvídense que me da otro crítico. No, no, no. A ver. Vamos a testear. Los golpes triples. Muy bien. Primer golpe crítico. Con la ligera. 128. Venga. 43. 43. 43. Oh. Muy lindo. El golpe triple. Más los reiterativos golpes. Muy interesante. ¿Lo deja exactamente al múltiplo? Increíble. Yo no sabía esto. Pero acabo de descubrir algo hermoso. Vamos a buscar otro para mostrarles lo lindo de esto. Fíjense en esto. Fíjense en esto. 128. 43. 43. 43. Oh my god. Es súper satisfactorio para alguien que hace este estilo de guías. Que sea exacto o el daño. Bueno, ya está. La mejor arma para matar abominaciones tóxicas en zonas de farmeo. Es un aplastacranios de 43 de daño. O sea, este. O sea, este. Ya está. Usen el que les guste. Impresionante. Ahora vamos a usar los otros. Tenemos cabeza pesada. Este es el de cabeza pesada. Después probamos los demás. A ver. Vamos a buscar un enemigo. Para que vean lo lento. Lento que se va a mover. Eh, tenemos un bot. ¿Ande más? ¿Ven acá? Es más lento. Le pego muy lento. No, se escapa. Uh, es muy lento. Ah, el lobo lo está persiguiendo. Vamos lobo. Haz tu trabajo. Ahí le pegué al lobo. Ay Dios, es muy lenta esta arma. Es de las armas más lentas que hay. Uh, madera. Nice. Cuero. Nice. Shookando, necesitando cuero. Y madera me viene bien. Fíjense lo lenta que es. Uh, muy lenta. Muy bien. Golpe triple. De la cabeza pesada. 47 daño. Y mete 142. No creo que sea tan... tan atractivo como la otra. Ven acá. No me escupas. Gracias. No, a ese no. Ay, quedó con poca vida encima. Uh, me voy a escupir. No me escupas. No, no me escupí. Quedó 17 de vida. Mmm. Son la misma cantidad de golpes que antes, pero menos atractivo. 147. 128. Claramente la diferencia de golpe triple es mucha. Vení, guachín. Vos te vas. Es súper lenta, gente. Súper lenta. La odio. Pero es mejor que antes. Es mejor que antes. 45 serían 90. 135. 135. 147. Es mucho. La diferencia. Súper lenta. 128. 135. 147. Y vamos a probar ahora la Almadena. Y la cabeza de acero. Que van a hacer el mismo daño. Pero olvídense de ver un crítico. Creo que mete 73 de crítico. Si no estoy mal. Más o menos. Así que bueno. Busquemos a alguien. Muy bien. Tuve que reiniciar la zona. O sea, irme a otra y volver a entrar. Muy bien. Vamos a ver cuánto pegue el triple de la cabeza acero. Y 148. Interesante. La otra metía 147. Metía casi el mismo crítico. Sospechoso. ¿Por qué? Si esta hace 50. Y esta hace 47. ¿Cómo? ¿Cómo? Puede ser. Bueno. Probemos con la otra. Muy bien. Vamos a ver cuánto mete el crítico de la otra. De la Almadena. 148. Extraño, ¿no? Lo que sí. Me gustaría ver un crítico. Pero son tan raros. Tuvieron tanta suerte ver ese crítico. Creo que nunca vi el crítico ese yo. Al principio del video. Espectacular. Al principio de que venimos a testear. Pero bueno. Cosas que no se repiten. Intenderé un poquito más. Si sales, lo tendrán. Si no, F. A ver. Si no sale crítico con esta abominación. Donde se me va a terminar de gastar la Almadena. Seguramente el mazo. Hasta acá llegamos. Vamos. Vamos. Metí muchos golpes. La usé completamente. Me queda un golpe. No salió crítico. Yo les dije que no salen críticos. Que la probabilidad de crítico que suma a la Almadena. Versus la cabeza. Pero no cambia nada. Así que gente. Ya saben. Si quieren DPS. Estas son las mods que necesitan. Si quieren daño por la espalda. Daño triple. Ya la cabeza pesada. Hacía diferencia. 147. 148. La verdad que eso supera toda teoría. ¿Quién hubiera dicho que. Solo. Que esto hace ese mismo daño que esto. No tiene sentido. Pero bueno. Así es el juego. Uno más de daño. Ya está. Si quieren golpe triple. No necesitan por qué crear esta. Ni esta. Así que gente. El tip del día. Es. La cabeza. Pesada. Que suma 2 de daño. Sería la tercera mod. Es buena. Porque ustedes no van a dar golpes básicos. Van a dar golpes triples. Lo único. Es que es muy lenta. Van a hacer así. Van a hacer. Las otras son un poco más rápidas. Un poco. Está bien. No son de arma de DPS. Pero. Es buena. Esta. La cabeza. De acero. Es más rápida que esta. La diferencia no es tanta. El golpe triple es uno de daño más. Quedará. A decisión de ustedes. Yo no puedo creer que acabo de comprobar esto. Qué bueno que son estos videos. Siempre termino aprendiendo algo yo. Además de ustedes. Así que gente. Hasta acá. Bueno gente. Espectacular. Yo no sabía eso. Yo las mods esas. Las dos. Las dos que no son las más usuales. La de acero y la pesada. Nunca las había usado. Yo no sabía que la acero hacía el mismo daño que la almadena. No sabía que estaba pronunciando un mal almadena. Y decía almadena. Y. No sabía que la cabeza pesada. Que solo suma dos de daño. Hace casi el mismo daño triple. Espectacular. Qué más se puede esperar de estos videos. Así que bueno gente. Si les gustó el video. Les dejo la descripción. Las redes. El discord. No tienen que entrar. Aceptar las redes con el tick verde. Ponerse a los otros roles. Y después tienen lista. La onda de posteos. Memes todos los días. Y cosas de mi vida. Y bla bla bla. Twitter que no les doy bola. Y el Twitch. La plataforma morada. Está abierta casi todos los días. Y si les gustó el video. No se olviden de suscribirse. Darle like al videito. Y activar la campanita. Para más videitos de este estilo. Y de Westland Survival. Así que bueno gente. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.